Número 25, Wunderland Y ahora si Wunderland Vamos a hacer una cosa que va a suceder por los júneres de las B ¿Qué pensaste de esa cosa con el aerolíquo? ¡Eso fue increíble! Incluso después del aerolíquo, todavía trabajaste con Jack Como lo hiciste tú Pandora tenía que ser salvada No importa lo que podría haber sido la decisión de Jack Vamos a ponernos unas buenas armas aquí Eh... Causa bastante daño Pues ya tengo esta Al parecer puedes matar fantasmas con la otra Ok, aquí no hay fantasmas Así que... Nah, entonces no lo actualizo Una de juego Pero no de esta porque me gastaría mucho No quiero gastar mucho de eso Muchas de armas de láser Esto es lo que tengo, no tengo más Tiene este escudo Vamos a soltarlo, no lo creo que me sirva ya Para agarrar más armas Para agarrar más armas Ah... Acá tengo otro escudo Salud máxima Aumenta a la salud máxima A ver si lo dejamos 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 Bueno si Quitamos uno Es este... Nivel 20 Pero... Me quita dos Daño de machete Casi no golpea mucho Con el... Con... Un golpe de machete Corrupción Esta es para... Las granadas Esta es masiva Vamos a soltar el otro Td para hielo Salud máxima 72 y regeneración Y... 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 Bueno... No los puedo usar los otros Eh... El requisito que lo hace Entonces este lo soltamos Este no me va a servir Vamos a soltar uno de estos Eh... Frap... Trap Lo va a agarrar por agarrarlo Creo accidentalmente Eh... Este me baja la salud Así que no Lo soltamos Porque me baja la salud No creo que me suelte la salud Pero este me hace que me suelte la salud Pero este me hace que me suelte la salud Pero me baja la capacidad de escudo A ver 600 de escudo Creo que solté Este fue uno que solté también Pero en general 619 Parece que este Este está bien Refleja la resistencia elemental de último daño recibido Ok... Salud máxima 50 Más Resistencia elementales Eh... Toxinas Eh... Aquí no hay toxinas en esta parte Entonces esta abuela de hielo estaba bien Vamos a ver ahora Radio de... Radio de... Radio de Nova Me sube el escudo Recarga tiempo Y daño Nova De hielo Ok... Si esta esta... Esta esta bien El corazón se me hizo raro Que las otras se me congelaran Entonces vamos a cambiar esta arma por... 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 Por otra cosa Por juego Este es daño eléctrico Pero la otra también Así que esta no Esta me baja mucho Pero no quiero gastar de... Más láser Esta toxinas Pero... El problema es el... Modo de... Disparo Tengo... Vale... Va... Esta que lo congela esta bien Este franco... Eh... Vamos a cambiárnoslo Pero por... Por... Por cual... Por que... Vamos a encontrar algo por el camino. Ah, este no me sirve. A ver, nosotros nos ponemos la bazooka. Decisiones, decisiones. O sea, que nos vamos cargado muy bien. Vamos por las misiones. Ok, aquí van a estar muchas balas. De este. Pero... Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Por qué va a ser gastado demasiado? Este, está gastado demasiado. ¡¿Qué?! ¡Estás encerrado! ¡No! ¡No me voy a meter! 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 No tenía ninguna deuda. En estos dos videos tengo que ver como perder tiempo. Vamos a hacer las misiones secundarias, estas son las que quiero, estas son las cargadoras que son de láser que tienen, que son para esta arma. Vamos a hacer esta misión secundaria, pero esto ya es nivel 18. Así que no, creo que tarda mucho y me va a dar bastante de experiencia. Todos los germes deben ser obliterados, mi equipo de limpieza robótica está perdida. Vamos a crear masas, así que mis tres hombres de equipo se revelarán. Muy bien, porque no puedo agarrar. Desde arriba, el tubo de basura. No puedo agarrar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Mi peor agarrar, pero es necesario. Se detectó. No puedo agarrar. ya cargó paralo eso es un bot colectivo estamos más cerca a Germ Armageddon Germ Widows lloran sobre los cuerpos de Germ ahora, haz otro para colectar más bots para la basura si no para nada o sea que compren más más apolos para comprarme para obtener más granada porque las granadas son muy necesarias esperenme tantito voy a calar la voz a ver si está bien porque creo que hace rato está jugando y no se escuchaba nada me ha asustado dije uy que me estoy grabando y no tenga video no tenga video no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es un poco abajo, por donde está abajo, por donde abajo Por aquí Por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en cada clase de juego este me es no es muy útil creo vamos a agarrar aquí a ver si tengo mas sakira 50 eran 50 lo que me daba de esas agarralo ese 50 o 40 para algo así estos túneles hubiéramos un sistema de estrellas de alta velocidad si no hubiéramos la construcción eso es cierto, el túnel lleva directamente al ojo de Helios será un saludo, pero puedes hacerlo ok, ahora vamos a venas de Helios venas de Helios vamos a aprender inglés que usan las ventanas de Helios las venas esta sección de la estación sufrió una especie de infección un par de meses fue cerrado por el resto de Helios los trabajadores han sido un poco cannibal ok, va a haber zombies ok, va a haber zombies bueno, vamos a darle vale y es bien armado porque los zombies son muy peligrosos 600 ya me viene de balas necesito ponerle mas 700 como 700 con los que tengo ya cargados pero pues cae Sparman que me gastan un montón no 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 en el grupo no 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 a uno. Antes de cargar el baño. Vamos a romper el brazo. Mata 10 enemigos. A ver si ya que me gasté todo hay que cargar. Ahora vamos. Esas son las que necesitan. A ver que es un batazo. Los otros trabajadores los llamaron Boils. O sea. Bastardos. Realmente me gusta comer a la gente. Mantén tu distancia. Ok. Dicho, dicho. A ver cuánto logro contar en todo esto. Y luego vamos a... Comprar más material. Para comprar más balas. Están jugando algunos Boils. ¡Sup! Están jugando en el fuego. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya Jorgoth. Ya. Ya Jorgoth. Ya Jorgoth. Ya Jorgoth. Ya Jorgoth. Abajo. He's got a tapio. De misión. Estas jugando en su valle. Dicho. Suena. ¡Suscríbete al canal! 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 They'll lead you out of the hall I don't want to go there I don't want to go there That's it, oh, a ball solo trabaja tu camino a través de la sala lo apaño ok vamos a seguir para allá vamos a ir para allá entonces para donde hay otro lanzador porque se que me va a lanzar para allá creo y esas cosas vamos a ir para un solo lado no me caigo aquí, aquí no me caigo se puede llegar a Kadok ahora se va a matar y esta es como que es una buena hay que ser que no alba es que haces las puntos o que el loba será que no va a matar por eso y hay que lanzarme a un lado donde, pues no, aunque no me lanzo a un lado, así como que agarro, ok, está bien, está bien, porque me voy a tener que doler, ah, pero mira que hay aquí, así me sirve, sí, andale, está, está buena esta arma, nivel 21 y nivel 21, presto, ahorita me cambio también, y una escopeta, tal vez ya necesaria, vamos a acomodárnoslas bien, ok, está bien esa escopeta, pero ahorita no, 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 no me la debo dejar, voy a quitarme esta, para ponerme la que traía, porque esta sí es de armata, es útil y a un montón, y esta por la que acabo de sacar, este, si era esta que baja, pero aquí la escopeta tiene más potencia, a corta distancia, pero tiene más potencia, y este va que va a estar muy bien, daño corrosivo por segundo, va a estar muy bien, ya con esto me voy a defender bien bonito, creo, espero, no está más bien esto aquí, wow, me dan náuseas, está de primera vía, va a ser mueble, no me había fijado, uh, la tierra, la tierra, no, 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 no wow alcanza el desastre si, no lo hagas no está allá, mata a él alcanza el desastre alcanza el desastre alcanza el desastre alcanza el desastre muy bien, muy bien entonces tendré que caer o vamos a ir cayendo creo que si me hubiera caído, muera, muera alcanza el desastre alcanza el desastre alcanza el desastre alcanza el desastre la salida será por ahí matándome qué rayos que hay aquí creo que hay una trampa por ahí no se mira nada tendré que llegar a ese punto tendré que llegar a ese punto ok, a ver si funciona parece que sí no, no, no no, no no, no no, no que no de todo de que ok, ya vamos a ver donde se puede alterar para continuar con otro video ahora este para ganar Dale, Franco, te miras suave, nivel 21, y otra escopeta, este Franco se mira bien Ahora te has vuelto otra cosa, para allá apagarás todo de nivel alto Una armita, no, esta armita chiquita de daño y corrosión Genial también, este Ah, entonces ya aquí debo Ah, no me gusta así, nada, entonces nada Esta suave, pero no Donde rey lo alzo, ahora como me salgo ya Tengo que seguir cayendo o que? Quiero que más para abajo Necesito salirme donde lo pueda alzar No, 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 no me ayuda mucho Si lo veo, aparece así Cuidado, cuidado, cuidado Tengo que llegar a un lugar para alzarlo Y dejar este video hasta aquí Ok, ya no estoy tan lejos Estoy derecho, como vuelo hasta allá Llegar ahí, aquel punto, y ahí para allá No, 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 no No, 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 no No se le eliminaron tantos ahorita No se le eliminaron tantos ahorita y ya police y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Entonces, esta arma está chida, pero no la puedo utilizar. Entonces, esto cuento por este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.